Buenas noches, miércoles 14 de octubre del año 2015, programa 176 del año, el 2314 del ciclo. Comencemos con lo que pasó ayer, el fútbol. Dale con Jaime Galarza. Bolivia creo que hizo un planteamiento correcto, digamos, para lo que está en este momento, ¿no? Creo que Valdivieso intentó más que todo neutralizar a Ecuador más que ir a buscar el partido de otra manera, ¿no? Y lo que pasa es que Ecuador en este momento es superior a Bolivia, entonces Bolivia tenía que preocuparse de eso, cerrarle los laterales, donde se mueve muy bien Valencia, Montero especialmente, y bueno, después de tratar de aguantar. Y creo que defensivamente estuvo sólido. Lo que pasa es que el fútbol es, pues, defensa y ataque, ¿no? Entonces, si va a tratar de neutralizar solamente, entonces hay que aguantar y con un equipo que va y va, es muy difícil mantener un resultado y eso ocurrió sobre el final, ¿no? Que Bolivia ya no pudo sostener el 0 a 0 y terminó perdiendo el partido. Creo que también Quintero hizo un cambio que fue determinante para ese tramo del partido y es la inclusión de Juan Cazares, ¿no? El volante creativo que tiene, que juega en Banfield, que se formó en River, en la Argentina, y que él armó la jugada junto con Bolaños, ¿no? Entonces le hizo ese pase justo, medido ahí, aprovechando un pequeño descuido de la saga y del sector izquierdo y terminó definiéndolo. Entonces, bueno, uno comparando el primer partido con el segundo, creo que Bolivia mejoró un poquito, pero obviamente que con eso no alcanza, ¿no? Para intentar igualar, equiparar la fuerza en esta eliminatoria que tiene equipo que están demostrando que han progresado, ¿no? Entonces, creo que ese fue el problema. Hubo algunos, digamos, comportamientos positivos, digamos, la saga central, el arquero nuevamente, los laterales con, digamos, buenas y malas también, pero en líneas generales creo que el funcionamiento, digo, el comportamiento defensivo, más allá de todo, fue, digamos, aceptable. Yaman y Campos también aportó un par de remates y además le puso algunas pelotas a Duke, pero le falta fuerza también. Duke solo contra todos es muy difícil, ¿no? Y después el medio campo no fue tan consistente, digamos, ¿no? Por momento trabajaba bien, pero después se desordenaba y le faltaba fuerza, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la superioridad al final se impone el mayor peso que tiene Ecuador en este momento, tanto como conjunto como con individualidades, ¿no? Y un roce, bueno, importante, ¿no? No por nada estuvo en el Mundial Ecuador. Don Jaime, este, ¿cómo ve los cambios que hizo a partir del anterior partido a este, incluyó a Leonel Morales, a Samuel Galindo y... Creo que el planteamiento, bueno, fue correcto, la idea era correcta. Te decía, digamos, tratar de neutralizar los puntos fuertes de Ecuador, ¿no? Y, claro, en el medio campo no todos rindieron, ¿no? Como debería ser, digamos, el caso de Morales, digamos, flojo ahí en el medio campo, pero, por ejemplo, Galindo, al que nadie apostaba, digamos, tuvo un rendimiento también aceptable ahí, ¿no? Creo que esas variantes en equipo funcionaron, ¿no? Digamos, por momentos. Creo que no se equivocó, digamos, eso, Valdivieso. Pero el tema está de que hay limitaciones, ¿no? Como equipo, por la falta de roce, la falta de competencia, ¿no? Este es un equipo que se está empezando a armar, digamos, ¿no? No digamos con jugadores jóvenes, pero con jugadores nuevos, porque en el sentido de que no tuvieron las oportunidades de jugar en la selección, ¿no? Entonces, Bolivia tiene muchos problemas, entre ellos también la falta de competencia y de roce que se va notando a la larga en un partido como este, ¿no? Los brasileños antes decían, hoy día no tienen mucha fuerza como para decir, decían, fútbol es bola en la red. El fútbol es la pelota en la red contraria. Lamentablemente, fíjense ustedes que Bolivia llega muy poco, juega desordenado, ya el hecho de que no nos goleen ya termina siendo un bálsamo para la gente, el hecho de que te digan. Pero se jugó bien y se perdió, ¿sabes qué? Si jugás bien y perdés es menos tres puntos. Si jugás mal y perdés es menos tres puntos. Lo que significa que tenés que ganar porque no te aguanta. Yo no creo personalmente que Bolivia haya jugado bien. Lo que digo es que Bolivia jugó menos mal que el partido con Uruguay y eso no alcanza. No sirve y lamentablemente se nos va haciendo costumbre. Ponerlo a Jaime Galarza opinando sobre los otros partidos. Qué partidazo el de Chile con Perú. El partido de Uruguay excepcionalmente bueno también. También hacerle tres a Colombia no se da todos los días. El asunto de Brasil, lo flojo que está Brasil. Apenas le pudo hacer tres a Venezuela. Ojalá siga en el mismo ritmo cuando le toque con nosotros y así no nos hace mucho. Venezuela le hizo un gol. Pero también el partido de Argentina con Paraguay no fue un buen partido. Creo que a Argentina le falta mucho para encontrarse con el fútbol que tenía. ¿Qué dice Jaime Galarza? El de Uruguay-Colombia, Uruguay lo superó a Colombia. Fue un equipo que no solamente impuso un oficio, sino que también mejoró desde el punto de vista técnico. Empezó a jugar más, a mostrar más técnicamente Uruguay. Un juego más asociado. No tan batallador solamente, sino que ya también imponiendo condiciones técnicas. Creo que a un par de jugadores le han aportado eso. El caso de Sánchez, el mismo Rolín Arriba. Jugadores interesantes. Y bueno, Uruguay lo superó a Colombia. Además tuvo mucha eficacia y contundencia. Porque eso es fundamental. Entonces fue marcando, digamos... Es como los boxeadores van dando golpes que ablandan al rival. Entonces Uruguay fue convirtiendo y lo fue liquidando a Colombia. Y le terminó ganando muy bien. El de Argentina y Paraguay fue interesante. No tanto bien jugado, sino intenso. Con situaciones para ambos equipos. Argentina que todavía tiene problemas de funcionamiento. Que no está rindiendo como esperan. Y más la ausencia de Messi siempre que va a ser notoria. Porque le solucionaba problemas. Y Argentina ahora lo tiene que resolverlo como equipo. Y todavía el equipo no engrana, ¿no? Entonces, pero de todas maneras creo que jugó un poco mejor que contra Ecuador. Y pudo ganar, pero también Paraguay tuvo sus chances. Paraguay un poco desordenado. Más ímpetu que otra cosa. Y por momentos lo complicó Argentina. Creo que el 0-0 estuvo bien. Brasil con Venezuela. Bueno, a Brasil se le compone el partido de entrada, ¿no? Ese gol imperdonable, digamos, para los venezolanos. Antes de que se cumpla el minuto ya es demasiado. Por más que Brasil no esté a la altura de otros equipos seleccionados brasileños. Pero ya, ¿no? De local y ganando de entrada le da un poco más de tranquilidad. Y por momento le costaba mantener, digamos, a Brasil un rendimiento que supere a Venezuela. Pero después también el gol es clave en el fútbol, ¿no? Entonces Brasil fue consolidando la victoria con goles. Entonces eso es fundamental. Y a Venezuela le falta, ¿no? Le falta, o sea, no cometer esos errores y después ser más agresivo en ataques, ¿no? ¿Cree que ya fue el partido de la fecha el que fue con Chile y Perú? Perú de los... Y sí, ¿no? Por goles, por la paridad, digamos. Más allá de que Chile se muestra como un equipo superior con más recursos colectivos e individuales, ¿no? Pero Perú también muestra mejoría, ¿no? La diferencia creo que está en que Perú se equivoca más, ¿no? A la hora de defender. Entonces, ante un equipo que tiene individualidades muy importantes como Chile. Entonces, eso sin duda que va a marcar diferencia. Y por eso, además Chile tiene un aplomo ya que ha ido logrando, ¿no? Puede estar en desventaja, pero mantiene una manera de jugar. Y es muy ofensivo, tiene recursos, tiene variantes. Y creo que lo demostró anoche, ¿no? Y haciendo cuatro goles de visitantes, es muy difícil hacer cuatro goles de visitantes, ¿no? Eso habla del potencial que tiene Chile en este momento, ¿no? Y la victoria que van dando seguridad. Los M ya acabó la segunda fecha y quedan en primer lugar en la tabla Uruguay, Chile y Ecuador. Muy diferente a lo que se ve en otros años. Bueno, eso habla de que ya el fútbol sudamericano, digamos, va teniendo otros equipos que se van consolidando, ¿no? Porque todavía, digamos, lo que pasa es que Chile tiene una generación muy buena, ¿no? Que todavía está en plenitud. O sea, que sigue y va a crecer seguramente, ¿no? Ecuador viene también de un proceso, cambia de técnico, pero hay un proceso que se mantiene. Tiene más allá, digamos, los retoques que puede hacer cada entrenador, pero los jugadores ya tienen un aplomo, ¿no? Del roce internacional, además de la calidad individual y la potencia física en el caso de Ecuador, ¿no? Y Uruguay, bueno, Uruguay, decíamos, Uruguay mantiene siempre una mística, un oficio. Se le reclamaba en la Copa América que era un poquito mezquino, digamos, en su juego, pero hoy creció en eso. Entonces, son, o sea, ha cambiado, todo el mundo ya habla de esto y es que la eliminatoria no va a ser fácil para Argentina y para Brasil. Incluso en Brasil había el temor, ¿no? De que hasta le pueda ganar a Venezuela, pero le ganó y un poquito más de tranquilidad. De todas maneras, va a ser linda por lo que, por lo dificultosa, digamos, ¿no? Porque ahora, como se dice comúnmente, cualquiera le puede ganar a cualquiera, a excepción, o sea, hay un grupo que se puede ganar, que son los que están más arriba, hasta el séptimo puesto. Y los tres de abajo que todavía no sabemos quiénes están ahí, bueno, Perú que mejora un poquito más, pero entre Venezuela y Bolivia, digamos, están... Se pueden ganar entre ellos, pero va a ser difícil que le ganen a los otros, ¿no? Eso, eso. Se viene, sí, una eliminatoria muy buena, ¿no? Va a ser buena la eliminatoria, el próximo partido es Brasil-Argentina en Buenos Aires, seguramente en el Estadio River. La cosa, ese va a ser el clásico de la fecha, digamos, los otros partidos, ya los iremos comentando, pero una pena lo que nos está pasando a nosotros en fútbol. Entonces, vámonos al corte y cuando volvamos vamos a hablar del tema de la re-reelección a partir de la pregunta al referéndum. Hemos decidido cambiar un poquito la lógica de este asunto.